Con más de 180.000 votos, a 183.119 para ser exacto, apoyó a sus compatientes. Pero ahora ha llegado el momento de conocer cuál de ellos con un 7% no logró lo suficiente para estar aquí. ¿Será acaso Daniela que con altos y bajos... ...un Mario que a pesar de su lesión estuvo todo el tiempo apoyando a su equipo? El piso que se apague, o sea, el piso que cambie de color, será de quien abandone. ¡Preparados! Ecuador entero, el momento de la verdad ha llegado. ¿Y quién abandona en este momento combate? ¡Es Mario! ¡Quién permanece es Daniela! ¡Y Daniela es quien se quede en combate! Una mezcla de sentimientos. De alegría por quienes permanecen y de tristeza quienes hoy se despiden con este sueño. Pero Mario estuvo siempre dispuesto a entregarlo todo el combate. Tal vez el tiempo de una lesión le jugó en contra. Pero Mario, queremos recordar tu paso por aquí. Vamos a ver. ¡Combate! Mario llegó con la ilusión de ser un gran combatiente y lo logró. La verdad, sí me he sacrificado bastante, estaba entrenando todo este tiempo. Y nada, yo estoy confiado de que voy a dar un buen trabajo. Hizo fila en el casting, llegando desde el Coca, un hermoso lugar del oriente ecuatoriano. Él se caracterizó por demostrar que tiene fuerza y mucha garra al momento de jugar. Por ser frontal y decir lo que le parece cuando lo buscaban. Hoy, le decimos adiós a Mario González, un gran combatiente que se convirtió en un gran naranja. Y demostró mucha humildad, convirtiéndose en uno de los más queridos por los combatientes. Suerte Mario, eres un gran representante.